Pues me parece que hice lo que tenía que hacer, de manera responsable y muy respetuosa, pero planteé con mucha claridad en lo que yo no estaba de acuerdo y en lo que sí estaba de acuerdo. Como vieron, llegamos hasta la sala superior y ahí se dictaminó el resultado, y como también lo dije, iba yo a ser respetuosa de él. Sin embargo, aunque no me haya favorecido a mí, a Susana Jardín de Barría, sí favoreció el fallo a todas las mujeres de este país. Y eso sí me da una gran alegría, porque sentamos un precedente de un hueco que había ahí, en el caso de las aspirantes a las gobernaturas de nuestros estados, las mujeres aspirantes. Entonces, ahora esperemos que ya en estos procesos que vienen, pues sí ya sea un piso mucho más carejo y que sea igualdad sustantiva y no numérica, que fue lo que estuvimos peleando tanto tiempo. Así es que me siento contenta de saber que estamos dejando un buen grano de arena. Yo llegué al Senado de la República por el trabajo de muchas de estas personas que están aquí. Así es que ahora me tocaba dar algo y es Pequio Oaxaqueño. A mí, personalmente, quizás no me benefició, pero a todas las mujeres sí. Yo creo que eso va a ocurrir, por supuesto que va a ocurrir. ¿Qué nos toca hacer a las mujeres? Porque también tenemos que prepararnos. Totalmente, pues seguir haciendo las cosas que en el día a día nos corresponden, estemos donde estemos, porque hay que trabajar desde la sociedad civil. No se vale esperar el momento perfecto y la coyuntura perfecta. Hay que provocarla, esa nunca va a llegar.